La jornada está pensada para todas las instituciones de Carmen de Patagones y de Patagones también fue extensivo, hemos recibido grullas desde distintos lugares de la Argentina, de Viedma, nos mandaron desde Chaco imágenes, no llegaron las grullas pero sí las imágenes que se suman a esta propuesta, es una propuesta de paz, nosotros cambiamos la escuela, cambia esta tarea de trabajar por la paz a partir de un hecho que fue triste para todos. ¿Cómo ven la jornada? ¿Qué vamos a estar trabajando? ¿Qué sensaciones te dejan? Nosotros estuvimos haciendo las grullas, bueno, casi todas las que están colgadas acá le hicimos nosotros. Bien, ¿qué reflexión acerca de la jornada, de la paz, de todo lo que se está viviendo como acontecimiento de la escuela? No, muchas enseñanzas porque, por ejemplo, pasan muchas cosas en la escuela que quizás mucho no se habla de eso, pero bueno, por ejemplo, uno es el bullying, bueno, en mi escuela uno mucho no se ve eso, pero antes sí se veía mucho y muy normalizado, ahora ya no y es una que mejoró y bueno, yo esto de la paz no sabía, lo aprendí hace poco, pero sí, porque, bueno, por ejemplo, tengo una amiga que sufrió por eso y yo no, por ejemplo, no sabía, pero es un gran día. Nada, bastante tranquilo, la pasamos bien todo y nada, fue para divertirse y aprovechar el día. Bien, conociendo a gente de otras escuelas, compartiendo momentos y en cuanto a las temáticas, porque entendemos que es por la paz, ¿no? Las mil brujas por la paz, ¿cómo ven la iniciativa? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué creen que hay que mejorar dentro de las escuelas? Y por ahora pasamos todo bien, todos los grupos estuvieron unidos, trabajamos en orden, bien, lo único que faltó capaz un día bueno, porque se nos enredaron algunas cosas, pero dentro de todas las escuelas estuvo bien, todo en conjunto. El tema de que, bueno, hay cuestiones como el bullying, como otros temas dentro de la escuela que quizás no se ven tanto a la de ustedes, pero sí en otras, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo afronta la problemática a la institución y demás? Y no, sí, eso es algo que no tiene que pasar en ninguna escuela, obviamente, y acá, como en la Argentina, no está tan acostumbrado normalmente, pero bueno, es algo que no se tiene que ver y hay que intentar trabajar entre todos para que no pase. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. No hay nada.